¡Soy un hombre! ¡Soy un cadáver! Su poder máximo base es de 90452, ataque 3474, defensa 4821, vida 12921 y velocidad 177. Tiene relación de amistad con los personajes terroríficos y otra especial. Mientras este personaje está en el campo de batalla, si algún miembro del equipo está escondido, todos los miembros terroríficos del equipo roban un 5% de los puntos de vida a los enemigos que dañan. Y ahora veamos sus habilidades. Su ataque normal, Soy un vampiro, causa 3474 de daño al objetivo enemigo y otorga un aumento de probabilidad de crítico a tu equipo. Su primer especial, Ocus Pocus, causa 3995 de daño al objetivo enemigo, otorga escondido a un aliado aleatorio que no tenga dicho estado. Su segundo especial, Ahora te aplastaré, causa 4863 de daño al enemigo que esté más herido y le inflige dos reducciones de absorción de crítico y dos reducciones de recuperación durante dos turnos. Su primera pasiva, Vampyr Retorno, al comienzo del combate y al comienzo de cada turno de este personaje, obtiene Vampyr Retorno durante un turno si tiene más del 50% de sus puntos de vida máximos. Si derrotan a este personaje mientras tiene Vampyr Retorno, revive con un 50% de sus puntos de vida al final del turno y pierde dicho estado. Siguiente pasiva, a su servicio, señor. En las guerras de alianza, todos los miembros terroríficos del equipo tienen más 10% a sus stats. Mientras este personaje está en el campo de batalla, los miembros terroríficos del equipo tienen más 50% de absorción de crítico por cada miembro del equipo que esté escondido. Si está en un equipo de defensa y no está incapacitado, cada vez que un aliado obtiene escondido, dicho aliado y este personaje recuperan un 10% de sus puntos de vida máximos. Siguiente pasiva, este personaje tiene más 25% de defensa y ataque cuando está usando burla. Y su última pasiva, justo detrás de ti. Este personaje tiene burla mientras haya un aliado escondido, y más 15% de defensa y 10% de probabilidad de crítico por cada aliado escondido. Un nuevo personaje original llegó, y se ve increíble con todo el espíritu halloweenesco. Parece que va a ser un buen líder para los terroríficos y tiene dos animaciones especiales, simplemente un personaje increíble que no puede faltar en nuestra colección este Halloween. También debemos saber que será un personaje pay to win, ya que solo se podrá obtener por ahora en el pase de combate. Ya después lo podremos obtener de manera gratuita como siempre. ¿Ustedes qué piensan, Tim? ¿Les gustó este nuevo personaje? Dejenlo en los comentarios, y muchísimas gracias por darle me gusta y por estar suscritos. Nos vemos en el siguiente, eso es todo amigos, bip bip. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!